¡Vámonos al centro de la pista, Mayín! Cumbia, 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 cumbia ¡Que suene sabroso! El sabor del barrio Flaconix Se llama el mundo de los dos Mayim Sa, 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 sa Mira que bonita grabación Oye papi Hazme famoso Mayim Sa, 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 sa Que suele El mundo de los dos Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Mira que sabrá esa grabación Y pienso que esta vida es de rostro Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa, mami? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Hazme famoso Mayim Cumbia Cumbia Grábale perro Mayim Una rola más que nos echamos al morrar Ricos amores Ricos amores 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 Ahí va Tenemos dos motivos para amarnos Tu tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de rostro Mi compadre enorme Tú debes entender que nuestra vida es de rostro La banda de Acaglia no salió a Puebla Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? Mira que bonita grabación ¿Qué importa que se burlen de los dos? Anoche en el Luis Palacio No importa que quieran hacernos daño Hoy en casa aquí en el Dorado, sí No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos DJ Hans Anda triste el patrón Mira que se abraza Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo ¿Quieres un medio naranja? Sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de rostro Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa que quieran hacernos daño No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa porque ahora somos dos